Hoy me preparé unas tortitas de calabacitas quedaron bien deliciosas. Aquí ya tengo bien picadas las calabacitas. Vamos a ponerle un poco de cebolla, dos huevos, un poco de queso, yo le puse queso de rancho, una taza de harina, un cubito de caldo de pollo, un poco de sal. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Aquí ya está listo. Ahora vamos a freír las tortitas. Las vamos a ir acomodando tratando de que queden bien formadas las tortitas. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Con salsita de jitomate y chiles de árbol bien picocita. Aquí ya están listas que ricas se ven. Ahora viene lo bueno vamos a probar. Quedó muy delicioso. Gracias por ver mi video.